¡Uuuuh! ¡Todo el mundo no va a cumplir esa canción! ¡Presencia! ¡Presencia! No quiero tenerte de vos No puedo vivir sin mí No puedo dejar de amarme Pensar en que hacerte feliz Me duele sentir tu ausencia, me mata la soledad Me acercan a tu presencia, me mata el sentimiento en fin Yo quiero que todos tengan conmigo fuerte, amanecen en la vida Mis días te tomas triste, lo que me hace llorar Mi almohada está abocada, el cambio en mi piel Y dejando un corazóncito, que tenga piedad de ti Y no dejes que me ha movido, se muera por ti Y no dejes que me ha movido, se muera por ti Y no dejes que me ha movido, se muera por ti Muchísimas gracias Y la gente que se siente orgullosa de ser peruano Un abrazo arriba, muchísimas gracias Y no dejes que me ha movido, los abrazos ¡Uh! 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 ¡Uh!